Padres de familia denuncian ante la Secretaría de Educación en Quintana Roo al maestro de la primaria Isidro Castillo Pérez de la comunidad de Canán en el municipio de Bacalar, el cual abandona la institución para realizar proselitismo político. Advierten a las autoridades educativas que de no sustituirlo tomarán la escuela por tiempo indefinido. Los padres de familia fueron amedrentados por elementos de la policía municipal porque habían tomado la escuela para exigir el cambio del profesor. Que el profesor Felipe de Jesús Balán Nehuán, que es el profesor que da clases en esta escuela primaria, llega después de las 9, se viene a las 11, da clases cuando quiere y definitivamente hoy se llegó a la conclusión de que se le pide el cambio al maestro definitivamente. En la comunidad de Canán no lo queremos, no lo queremos por irresponsable porque ya se le aguardaron más de cuatro años. Él tiene dos sueldos, tiene un sueldo de arraigo para que vive en la comunidad y tiene otro como docente y no cumple. Él, por decir, ha hecho convenios con las señoras delegadas de la comunidad de Canán que se llama Yuri del Carmen Caña Martínez para que se venga a las 2 de la tarde cuando definitivamente debe entrar a las 7 y media de la mañana y debe su delegada pidió la fuerza pública. Llegó una patrulla de seguridad pública y un elemento cortó cartucho donde estaba la ciudadanía y no se vale. Es una escuela de tiempo completo y el profesor solo va dos días a la semana y por unas horas todo por andar en campaña política. Él anda trabajando para el partido Nueva Alianza, PRI y Partido Verde. Los niños han aprendido muy poco debido a que no han tenido clases. Por esa razón la comunidad se ha organizado para sacar al maestro de la escuela. La respuesta que nos acaba de dar el subsecretario de aquí de la secretaría es de que mañana va a tener una plática con el maestro y la encargada de la zona. Entonces mañana ellos deciden a qué hora nos visitan en Canán el lunes. Para Notivisión, Rosy Dorado.